Después de que la semana pasada se conociese el peor dato de paro de Chiclana, el alcalde en su análisis dijo que no tienen margen de maniobra desde el equipo de gobierno lo suficientemente amplio como para reducir el desempleo. Insistía Ernesto Marín en recordar que las competencias en esta materia son de la Junta de Andalucía. Hoy ha vuelto a decirlo en la sede de su partido junto a la parlamentaria del PP, Teresa Ruiz Sillero, que no ha dudado en afirmar que mientras que en España el desempleo ha descendido en 16.000 personas, en Andalucía ha crecido en 10.000 y en Chiclana en 180. El paro ha caído en 13 comunidades autónomas mientras que Andalucía lidera el aumento de desempleo en toda la nación. Para la parlamentaria andaluza la culpa de estos contrastes de datos tiene nombre y apellidos. Tenemos la única diferencia que tenemos en Andalucía con otras comunidades autónomas es que tenemos un gobierno socialista desde hace 30 años y en estos dos últimos años tenemos la desgracia de tener un gobierno de coalición de PSOE Izquierda Unida. El desempleo de los menores de 25 años incrementa en un 3,45%. Andalucía es quien concentra el repunte de todo el paro juvenil en España. Dice además que es inconcebible que en 2013 la Junta de Andalucía presupuestara el Servicio Andaluz de Empleo 357 millones de euros y solo 35 se destinaran de manera efectiva a los parados andaluces. Nuevamente el 90% de ese dinero se ha quedado por el camino según Ruiz Sillero. Para la parlamentaria del PP la inversión en materia de empleo en Chiclana por parte de la Junta de Andalucía es nula y los incumplimientos reiterados. ¿Dónde ha ido a parar el resto del dinero? ¿Dónde? ¿Se lo ha comido el gobierno andaluz PSOE Izquierda Unida? ¿Y en qué? ¿O lo ha desviado en esos múltiples escándalos de desvío de fondos públicos en materia de empleo? En cambio dice que una administración gobernada por los populares como es la Diputación Provincial de Cádiz si invierte en Chiclana y lo hace a través del programa Crece y del programa Reactiva que ha generado 91 puestos de trabajo. Por su parte el alcalde Ernesto Marín ha recordado que en Chiclana hay presupuestados 1.200.000 euros y se encuentran disponibles de manera inmediata pero necesita de la autorización de la Junta de Andalucía que es el ente que debe ceder estas competencias. Por favor denle ya las competencias con lo cual podremos empezar ya a hacer algo que es ayudar a los desempleados chilenos. Esto es así de fácil. Esto es así de fácil. No hay que hacer más que una llamada telefónica y que te hagan caso. Y que te hagan caso. El problema es que a mí me da la impresión de que los líderes socialistas chilenos es que no le hacen caso. O sea que ni porque llamen. En última instancia Marín ha hecho referencia al decreto contra la exclusión social puntualizando que estamos ya en el mes de abril de 2014 y la Junta de Andalucía aún no ha promulgado este decreto. Un documento que permitirá invertir de manera directa por parte de la institución autonómica más de 500.000 euros y otros 500.000 desde el Ayuntamiento de Chiclana.